Gracias. Gracias. Todos y cada uno de nosotros el cambio climático amplifica y multiplica toda amenaza que se cierne sobre nosotros y puede aumentar la inestabilidad y contribuir al desplazamiento caótico y la migración forzada. Ahora tenemos más claridad sobre el problema del cambio climático más que nunca. El IPCC en su informe detalla la vulnerabilidad de los que no tienen recursos para emigrar de los impactos del cambio climático y la vulnerabilidad de los migrantes que no pueden huir. El informe de evaluación del IPCC dice que podemos evitar los costes del cambio climático con una transformación automática al bajo consumo de carbón y ahora mismo vemos que se está creando un impulso en dirección de esta transformación. Las personas se manifiestan en las calles a favor del cambio. Las empresas están transformando a medios de producción de bajo consumo y todos los elementos de la economía se dirigen hacia resolver el cambio climático. En el proceso del IPCC, los gobiernos están trabajando para reducir las emisiones en el mundo y ponernos en curso hacia un mundo con una baja huella de carbono. Y ahora que nos estamos acercando a la conferencia de Lima de diciembre, donde va a emanar un proyecto de informe y hacia París en 2015, donde ese acuerdo va a adoptarse, los gobiernos necesitan razones y recursos para tomar acciones contundentes. Señoras y señores, yo les pido a ustedes, yo les pido a ustedes que les den a los gobiernos estas razones y estos recursos. Los gobiernos se están despertando al hecho de que el cambio climático es una amenaza para la economía, la seguridad, la salud, los alimentos y la comida. Cuando este proyecto de informe o de resolución sea debatido entre los gobiernos, han de entender que hay también razones basadas en la migración para actual. Esto es la señal inequívoca de que, aunque los crisis climáticas se repiten, en análisis se está mejorando. El Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno ha recabado datos desde 2008 y sugiere que al menos 36 millones de personas se vieron desplazadas por catástrofes naturales repentinas. Con más de 20 millones de desplazados debido a catástrofes relativas al clima, incluyendo 6 millones y medio debido a las inundaciones en India. Investigaciones de otras fuentes sugieren que muchos millones de personas también se ven desplazadas anualmente como resultado de catástrofes relativas al clima que son lentas. Los militares también están preocupados. El Departamento de Defensa de Estados Unidos este año elaboró un informe clave sobre sus inquietudes con respecto a la seguridad. Va a haber falta de recursos acuáticos y de agua potable en muchas partes del mundo. El secretario de Defensa en una conferencia en Perú señaló esto publicando además un informe y además señaló que la destrucción y la devastación de los huracanes va a plantar la semilla de la inestabilidad. Las sequías pueden dejar a millones de personas sin sustento y puede provocar olas de migraciones masivas. La OIM comprende la necesidad de recursos que dejen elecciones para aplicar políticas y ha desplegado grandes esfuerzos para ofrecer estos recursos. Les ruego a los Estados miembros que continúen su esfuerzo y defender que la migración es uno de los recursos. Los gobiernos deben estar conectados con estos recursos para aprovechar los beneficios de la transición mundial hacia un desarrollo libre de carbono. A través de esta conferencia ustedes pueden impulsar a sus gobiernos a fijarse objetivos ambiciosos para la protección del medio ambiente. Para hacer esto es necesario gestionar la migración y maximizar también nuestra capacidad de estabilizar el clima y ofrecer desarrollo económico, político y social. Ahora tenemos la oportunidad de proteger nuestros tesoros naturales, mantener seguras a las poblaciones en sus comunidades y minimizar la migración relacionada o por razones del clima. Tenemos que aprovechar esta oportunidad ahora y hemos de hacerlo juntos. Muchas gracias a todos y espero con gusto escuchar los resultados de esta reunión. Gracias. Gracias.